Buenas caras de youtube, hoy os traigo un tutorial de cómo poder duplicar los coches y bueno lo que tenemos que hacer es que tu amigo se suba al auto que quieres que regalemos que quiere que le demos, bueno creo que por ahora solamente sirve el space docker y bueno lo que tenemos que hacer es estar en el garaje cuando ya esté cargando esta cosita se te ponga la pantalla negra y ese es el signo de cargar ahí en esta parte hay que darle pausa y tenemos que irnos a la playstation store bueno cuando ya hagamos eso se nos va a duplicar el coche yo ya he estado probando, si pueden ver adelante había otro amigo más bueno la idea es que tu amigo se quede con el space docker y que tu space docker se quede estacionado en el otro lugar esta es la nueva forma para duplicar coches creo que los autos, los super, los deportivos no se pueden regalar porque van a ser como esos que están en las calles que no se pueden ni ir a los santos custom ni guardar en el garaje bueno yo veré como puedo hacer para que pueda regalárselo y que onda me quede buggeado ay que onda me acabo de quedar buggeado voy a tratar de, como sigo, voy a tratar de seguir, de investigar de como poder regalar los autos super y todas esas cosas y esperen que, que me bugge de la nada salir del departamento ay, que se me cayo el control y bueno, como pueden ver, ahi esta mi amigo con el space docker de 8 project mi otro amigo tambien tenia el space docker que le habia dado y bueno, gracias a bryatan, al brujetan que me dio el space docker oh, que onda y bueno, despues de eso tienes que ir a guardar el space docker a tu casa y quedara listo para poder usarlo y bueno, espero que les haya servido si les sirvio comenten, suscribanse y hasta lo rap chao